¡Muy buenas chicos muchachada! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Venimos con otro video de Pokémon TSG, seguimos con los EX, con la misma expansión Mew, bueno, 151, que salió o que salió ahora y vamos a estrenar todos. Y vamos con Willy Tuff EX, otro de los grandes que quería probar, porque a mí me gustan mucho los mazos defensivos, como siempre saben. Willy Tuff EX es una etapa 1 que tiene 250 de vida y dice que su habilidad, si este Pokémon tiene una energía especial atachada a él mismo, tiene más 100 de HP, o sea, logra tener 350 en total y además tiene su ataque que si has jugado un partidario, tu mano está en este momento, este turno, hace 90 más de daño, o sea, haría 180 en total. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a combinarlo con distintas cosas para que primero tenga con energías especiales los 100 de HP, con la doble y la terapéutica, y además tiene esta herramienta que dice Rigid Band, que es la etapa 1 Pokémon, que tiene unido esto, toma 30 daños menos de los ataques del oponente. Entonces, efectivamente va a tener 300, no, 380, es una locura, 380 sumando con todas las cosas, así que es impresionante. Y también llevamos el otro Willy Tuff, que lo que hace es, una vez durante tu turno, puedes atachar o cargar una energía terapéutica de tu mano a uno de tus Pokémon. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es tener un par de Wigglytuff, ¿no? Varios, 2 o 3, para poder, por lo menos, uno evolucionar a este y otro evolucionar a este, y luego hacer la habilidad de Wigglytuff, cargarlo con una terapéutica y luego le ponemos de mano una doble. O sea que en ese caso podríamos hacer de un solo turno cargar un Wigglytuff, ¿sí? Igual podemos atachar, por ejemplo, en el primer turno una de mano y en el segundo una de mano también. Pero bueno, si nos quedamos cortos, nos atrasamos, tenemos esa opción. Y el combo genial es con Cheren Scare, porque es un Pokémon tan duro, ¿no? De 380 de HP, que no te lo mata nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, Cheren Scare dice, pon un Pokémon incoloro que tenga contadores de daño en tu mano, ¿sí? Y con todas las cartas que tiene. Entonces, si nosotros tenemos este adelante, nos pegaron con 380 de aguante, lo levantamos, lo curamos totalmente, mandamos a otro, evolucionamos de nuevo, hacemos la habilidad, le ponemos la terapéutica con la habilidad y la doble incoloro de mano, le volvemos a poner la Rift Band y está como nuevo adelante Wigglytuff. Así que me encanta, esos mazos de curar es increíble. Hay varios armados, que hay unos con B-Barrell, pero creo que mejor Raltz, Kirlia y Galeid, porque es otro motor de robo, entonces podemos combinarlo también con el Pase-Bip, porque cuando hacemos, si tenemos Pase-Bip nos permite hacer muchos básicos al principio, pero cuando ya pasa el turno que no se puede usar, combina perfecto con Kirlia, porque descartamos una carta y robamos dos, el Pase-Bip es una carta inútil y es ideal para usarla. Pero además, como nos permite Kirlia evolucionar a Galeid, Galeid tiene justamente la habilidad que dice Party Catch, que permite buscar un partidario de tu mazo y ponerlo en tu mano. Y nosotros, para atacar los 180, Wigglytuff tiene que estar constantemente haciendo partidarios, para que se le sumen esos 90, si no queda corto. Entonces, haciendo Cheren Scare, curándolo, es usar el partidario, Boss Sword, si queremos pegarle algo, es usar partidario para pegar más, Research, si queremos robar más cartas, y obviamente Yono, Yono es espectacular, porque disrumpimos la mano, usamos partidario y a la vez nos suman el daño. Para buscar, bueno, los cuatro Pase-Bip, las cuatro Level Ball, cuatro Ultra Ball, que nos sirve para buscar todo, todo Pokémon, un mana fíjamente para cubrir la banca, eso también es importante. Y, bueno, yo tengo tres Palpat, pero me parece que es mucho, yo creo que dos está bien, para justamente revivir los partidarios, porque es un mazo Stol, o sea, que aguanta mucho, no pega tanto, entonces podemos estar varios turnos y necesitamos constantemente los partidarios, entonces renovarlos con el Palpat es importante. Las tres Rigid Band para cubrirnos, cuatro Dolin Colora, cuatro Terapéuticas para acelerar con el otro Wigglytuff, y yo puse una Vigar Energy para cubrir aún más daño, encima, con Vigar Energy podemos sumar hasta 410 de vida, es una locura. O sea, claro, 250 más 150, más la Rigid Band, 380, más la Vigar, 410 y nos pega un V. O sea, es una locura. Así que nada, chicos, este mazo está buenísimo, para suplantar estadios puse dos Artazón, que además nos permite buscar básicos importantes al principio, y el Pokémon Headquarters puse uno, que dice que los Pokémon básicos necesitan un costo de ataque más. Eso está bueno, pero no sé si es tan necesario este estadio. Podrías poner otro estadio, habría que ver si podría poner otro, pero bueno, porque igual ya a los mazos de un premio de los básicos, que generalmente es los Vox, o a las unidas o alguno de esos, como que nosotros le pegamos, ya tenemos ventaja, sacarle más ventaja aún, podremos ver algún otro partidario. Así que chicos, este es el mazo, se puede hacer alguna modificación, pero me parece que está muy bueno. Bueno, nada, les dejo como siempre el link del coaching abajo, el directo Twitch, que vamos a hacer directo dentro de poquísimo allá, increíble. Y el canal de música, y en mi Spotify donde está la música de los videos, así que sin más que hablar, vamos a defendernos a full, con Willitos en la escalera, y reventar todo lo que hayan. ¡Vamos la muchachada a jugar con Jigglypuff, Wigglypuff y Ex! Estos mazos que me gustan, de defensivos, de aguante, como ya saben. ¡Uh! ¿Estamos con otra Giratina? No me gusta eso. I don't like it. I don't like that. Porque Giratina nos puede noquear. Igual no es tanto problema, porque Giratina sí nos noquea, es verdad. De una. Pero. Ehm. Después. El tema es que, claro, ¿no? Bueno, no sé qué es esto. ¡Uh! ¡Un nuevo más! ¡Uh! Esto me copa, ¿eh? Esto me gusta. Sean cosas raras. Voy a... El tema es que tengo que bajar bastantes cosas. Y... Y... A ver, no creo que me mate al Ralse de adelante. Pero sí necesitaría como más, más robo. Yo no sé si bajar otro de estos. Claro, lo que pasa es que... No podría pegar con... Necesita tres energías. Necesita otro Wigglypuff, por eso. Ehm... Pero bueno, nos tomamos con calma. El asunto. Este Mewtwo devuelve el ataque. Hace 20 y... Si es atacado, te devuelve el ataque. Es... Alas unidas con Mewtwo, o no sé. Raro. Lo bueno es que esto tiene habilidad Puño. Así que ninguna ala unida... Ninguna ala unida me puede... Puede molestar. Doble turbo. Al Mewtwo me va a pegar 20. Ehm... Tiene igual Ultra Ball. Tira Kirlia. Va a bajar a Skwakabili. Me imagino si tiene, ¿no? O... O Aluminium. O... O lo que tenga. Skwakabili. Skwakaché. A ver. Si yo podría haber atacado. O sea... Me la podría haber jugado. Lo que pasa es que no tengo nada de robo. Ahora me toca una Iona, seguro. Pajarote. Va a buscar eso. A ver. Que igual ya le puso... Energía a Mewtwo. Yo no sé... ¿Para qué tenés Mewtwo? ¿Para qué tenés Mewtwo en este mazo? ¿No? No. O sea, no. Estoy tratando de pensar, pero... ¿Para qué querés devolver... Un ataque? ¿Para qué bajas a Markrow? Bueno. Para eso. Lastima que me sacó el... El estadio. Eso no me gusta. Bastante molesto. Pretty annoying. Así que bueno, me haré a 20. Seguro. Sure. El turno es bastante explosivo. Ya tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cómo? Ah, no me hizo 20. ¿Por qué? No me hizo 20 porque no tiene... Porque tiene la doble. Now I get it. Now I get it. Yo creo que intentaría... Voy a sacar el boss. Lamentablemente no. No es ideal. Uf, madre santa. Voy a tener que eliminar una de estas. Voy a tener que eliminar una de estas. Ok, tengo research. Oh, voy a tener que tirar el palpad. No era ideal. No era ideal, che. Ahora no tengo boss. Pero bueno. No creo que sea tan... A ver, tenemos 2 y 2. Necesito más Wigglypuff. Necesito una energía... Bueno, igual no creo que me la mate. Pero necesito otro Wigglypuff. Necesito dos más. Ah, genial. Esto viene perfecto. Y le pongo esto. Y eso. Ahora lo que necesito es que... Necesito varias cosas conseguir. Cheren Scare. A ver, yo supongo que este es como que... Como si fuera un puño, pero mucho más grande. Entonces vos haces 20. Pegás. Y si el oponente te lo mata a este, se hace 130 mínimo para matártelo. O sea que tiene sentido. No se me hubiera ocurrido. Es bastante curioso. Entonces es como que... Te deja ahí bastante dañado el Pokémon para que los... Los alas unidas lo ataquen. Y encima tiene 130. O sea que... Seivel ahí no te lo mata. Aunque no se hace el efecto, pero bueno. Igual no sirve ahí. Bueno, veremos a ver si puedo conseguir una Yono. Lo ideal sería conseguir Cheren Scare. Es lo que me faltaría. Que yo igual te llevo 3. Ya la Ultrabole la tengo. Puedo buscar el otro Wigglypuff. Pero necesito el Cheren Scare. Lo ideal sería que me toque una Yono. O incluso voy a hacer Galate. O por ahí puedo hacer... Bueno. A ver, ¿cuánto me hace este loco? ¿Cuánto me va a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 140. Pero igual yo creo que el siguiente turno me va a poder hacer más. Pero me tendría que hacer... 210. 110. No. Pass to the peak. Watch. Ah, lo que puedo hacer es el Headquarters. Ese estaría bueno. Pass to the peak. No. Headquarters. Sí. Igual me hizo 110. Ah, por el... Uh, qué bien. Holy crap, qué bien. A ver, voy a agarrar primero uno de estos. Voy a Refinement primero. Ok. Ok. That's great. Me gustaría hacer otro Refinement. Tengo el Chair Scare, lo cual es genial. Así que estamos bien. El tema es ese. Que estoy... Bueno, igual 280 no creo que me pueda hacer. Esto es genial. Estos mazos así, defensivos, me encantan. Es increíble. Que se cura todo el daño así. Es increíble. Y ahí le damos. Lo que pasa es que, claro, me gustaría... Encima, ves, ya uso el partidario, o sea que se lo mato. Pero está el Pass to the Peak. Eso es lo único. Así que nada, bueno. Por ahora se lo mato y espero que... No creo que me pueda llegar a hacer 280. Necesito un montón. Bueno, de hecho creo que es imposible. Pero bueno. Estamos perfectamente colocados. Y eso me encanta. Encima, si consigo el Headquarters. Que yo no sé si llevo... Creo que llevo uno, pero estaría bueno llevar dos. En tal caso. Ah, mirá. Me hace miedo. Uh, me sacó el perfecto. Bueno, sacó otro RALS. No pasa nada. ¿Cómo jode con ese? Claro, está bueno porque también el mismo se... Se saca ahí una cosa. Refinement. Me va a hacer este 20. Esto dice que tomo 30... Tomo 30 de qué? From attacks, from... O sea que... Eh... Ok. O sea que igual... Eso no sé si se descuenta. Yo creo que buscaría un Boss Oros, eh. A un Kirlio. Lástima que tiré el Palpat. No tengo más Boss. Él me va a hacer 0 de daño. Así que Boss Oros al Kirlio. Y luego... Y o no. Sí, sí, sí. Eso es seguro. Headquarters. Nice. Lo que pasa es que no quiero tirar... No quiero tirar nada de esta mano. O tiro uno de estos. Yo creo que tiró el Wiggly. Tengo la I1. Ok. Voy a hacer igual esto. Pero me gustaría Boss Oros, la verdad. Ah, tengo otro Palpat. ¿Cuántos Palpat puse? Dos Palpat, tengo. Me equivoqué entonces. Iba a uno solo. A ver, poner esto es genial. Lo que pasa es que igual ahora no da mucho efecto, porque si no le mato el Mewtwo da lo mismo. Es que hago I1, me hago 160. Es que me hago yo mismo 160. Es que igual, aunque le hago I1 y yo le mato, él no me va a poder matar a este. No puedo atacar con... Bueno, no puedo atacar con ninguno. Salvo que pongo otro estadio. Sí, ese es el tema. Esa es la única mierda. Este ya tiré una, ¿no? Sí. Es que no creo que me... No me va a matar... Bueno, sí, me puedo matar a uno. Este y este. Ah, no tengo más voz. Bueno, pero claro, tengo que usar el Palpat. Eso es lo que digo. No sé, no sé si dice bien. Y después la próxima la hago I1 y a la mierda. Puedo poner igual energía acá. O por ahí me la podría haber guardado, en caso. Ok. A ver. Te digo... Ahí está el otro boss. Ok. La cuestión es... Genial. El otro boss es increíble. Encima se va a tener que gastar una energía acá si no saca el estadio. Si tiene un paso de... Es eso. Porque si yo le hago I1 a seis cartas, le puede salir un estadio y una energía. Y ya está. Boss al otro kill es increíble. Y después le hago I1 y me río un poco. Claro, ya gaste dos Palpat. Y en realidad creo que iba I1 solo. Pero bueno, no sé. O sea que puso. Puso más Orders. Ok. A mí me da igual si me hace la barrera. Él no puede atacar todavía. Tiene que gastar una energía. Digamos, dobles tiene. Pero gastarse otra doble en ese. No es gracioso. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Ok. Me va a matar el Galeid. ¿Seguro? Sí. Tiene sentido. El tema es que no tengo. Creo que no tengo caña. Ah, pará. ¿Y cómo me lo mata? Ah. No puede. Ah, me hubiera guardado la energía. Qué tonto. Si no saca el Stadia y no puede. Me hubiera guardado la energía. Qué tonto. ¿Puedo hacer yo o no? Pero tampoco si de tanta. Ah, si me guardaba la energía. A la mierda, Research. Sí, a la mierda. Necesito. Necesito muchas cosas. Bien, genial. Esto por un lado. Tengo la John Scare. Tengo este Winnetoff. Y en verdad no quiero descartar nada. Tengo otro Palpat. ¿Pero cuántos? No me acuerdo cuántos. Con razón no me traban cosas. Igual, chicos. Seguramente cuando vean el inicio del video. No va a haber tantos. Yo creo que yo no. Yo no creo que le haga. Yo, o sea, el John Scare. Voy a querer. Bueno. Ahí está. Él tiene que sacar el estadio. Tiene que poner otra. O poner otra energía. Gastar otra energía. Y encima ni cerca. O sea, aunque me haga un. Poner que ponga un Pasto de Peak. Sí, llegar a 280. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hace 200. Hace 200. Hace 280. Yo tengo 280. Olvídate. Justo nos tocó un Matcha bueno. La verdad que eso sí. Nos tocó un Matcha buenísimo. Pone otro Boss Order. Se ve que quiere trabarme. Se ve que quiere trabarme. Lo cual es la única. Yo creo que es la única salida que tiene. Pero bueno. Él no puede atacarme. O sea. Me gustaría un Boss Order. Y matarle a esto. Ah, bueno. Reflective Barrier. ¿Qué es esto? Ah, mirá. Wait. Ok, ok. Yo si me tengo un montón de energía. O sea. No voy a agarrar más cartas del mazo. Simplemente Boss Order. Me mato al Kirlia. Claro. Él hizo el mismo ataque que mío tuvo. No me hizo nada. No me hizo nada. Que en ese caso está bueno. Pero si yo Boss Order. Y tengo 200 palpas. Es imposible. Claro. Yo puedo hacer. Inclusive. Inclusive puedo hacer 70. Adito. Y ahí. No estaría tan mal. Yo puedo hacer 70. Adito y listo. United Wings. Ah. O sea. United Wings. Ahora sí. Ahora simplemente. De nuevo. Y esto. Esto. Me encanta de este mazo. Ya. Es imposible. No agarró ni un premio el loco. Pongo una energía porque soy guapo. Una Vigar. Oh wait. Oh me asusté. Digo. Oh no puedo tocar. Ahí está. Ahí está. Uf. Que hago rápido. Hago rápido las cosas. No. La verdad que es un matchup espectacular. Ni un premio. Agarró. O sea. Y el headquarters es terrible. Eh. Increíble. Genial. Está bueno. Está bueno. Pero igual seguramente en la lista principal vayan a ver algunos cambios. Porque. Oh negro. Qué raro. Live buggeándose. Bueno chicos. Vamos a darle masa y seguir con otra partida defendiéndonos con Wigglytuff. Bueno muchachos. Vamos a seguir tanqueando con Wigglytuff. Sí. Bien. Salió cara. Vamos a primeros. Está buenísimo el mazo. Me encanta curarme ahí. Darle con toda. Es genial. Eh. Ay. No. Esta mano estaba buenísima. Tenía paseo y tenía. Me faltaba un básico nomás. Bueno. Esto está genial. Esto está perfecto. Uh. Ok. Estamos contra curación. Y tiene. El tema es que tiene. El pastel big. Voy a tratar de no usarlo. Voy a tratar de no. Eh. Ok. O sea. Voy a tratar de no usar el artazón. Aunque creo que lo voy a necesitar este turno. Tiene Ralts. Eh. Tengo energía. Así que tal vez no haga falta. Puedo poner doble Ralts. Eh. Poner energía. Y pasar. Y en tal caso. Si. Si no llego a tener el Jigglypuff de energía. Ahí si. Eh. Bajo el artazón. Y con el otro. Me busco. El coso. El igual me puede pegar 150. 150. O sea. No me pega mucho con su primer ataque. Pero me hace 220 con el otro. Que igual no llega a darme un K. O sea. No tengo que tampoco cederme. Excederme con las energías. Pero máximo me hace 200. No. Más de. Si tengo 6. Me hace 300. Ahí si. Ahí si me mata. Me mata si saco el pasto de pick. O sea. Si me pone el pasto de pick. Digo. Ok. Eh. Bueno. Bueno. Quiero una Iono. Loco. Ok. Eso está bueno. Para. Kirlia. Me gustaría que. Me necesito bajar. Una Iono. Por lo menos para. Eh. Ecole. Y energía. Eh. Ecole. Ecole. Coa. No me quejo nada. Me gustaría otro Jigglypuff. La verdad. Eh. Iono. Y ahora si necesito. El. Por lo menos Wigglytuff. Y un Jigglypuff. Me gustaría. No. Bajo. Que bueno. Que buena mano. Encima esto para descartar. Wow. No me quejo eh. Otro. Otro Jigglypuff. Y cerramos. Ahí. Casi. Bueno. Le arremotamos Raltz. O sea. Ahí le jodemos un poco la mano. Como te digo. El me hace 150. Pero hay que tener cuidado. Porque lleva pasto de pick. Pero yo ya puedo ir seteando otro acá. No está tan mal. La cuestión. Yo si seteo otro. Ya tiene el caramelo. Ok. Me va a hacer 150. Tema que no tengo que poner tantas energías. Eso sí. Corres. Claro. Encima yo no se lo mato de dos tiros. Tengo que pegar duro. Tengo que pegar más duro. Y si hubiera seteado otro. Pasto de pick. Eso es un problema. Igual no me lo mata. Como te digo. Me hace. Me hace 150. Así que no pasa nada. Bueno. No es que no pasa nada. Yo no lo quiero ser la verdad. Pero el tema es que le hago 160. Eso sí. Eso sí es una cagada. Lo que trataría de hacer es. Bajar otro Wiggly. Esto sí está bueno. O sea que. Si él no baja otro pasto de pick. Podría aguantar otro golpe. Lo cual es genial. Ah no. Porque le tengo que poner otra energía. Y el tema es que tengo que hacer. Un partidario. Podría hacer Challenge Care. En verdad. Podría hacer Challenge Care. Ah pero él me puede pegar. Ahí está. Esta es una técnica chicos. Es. Técnica maestra. Es así. Galate. Llegó a Galate. Que le ha. Fue el turno pasado. Sí. Podría. Inclusive podría atacarlo ahora. Podría ser Galate. Por el Challenge Care. No. Pues no tengo más Ultra Ball. Ah. Me lo he guardado una Ultra. Podría ser Galate. Por el Challenge Care. Claro. Igual usar el partidario ahora no me sirve. Me lo levanto. Me bajo a este. Me bajo al otro. Le pongo igual. Ponele una. Él me hace 50 igual. Pongo una energía acá. Como para estar tranquilo. Puedo evolucionar a este. Inclusive. Y paso. Mirá que te tiro. Te la tiré. Impresionante. Ahora la cuestión es agarrar el otro. Va. Que no me haga vozores a este. Aunque. Si igual me hace vozores. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. Avery. Ah. Iberizuna. Es que quiero cargar al Willy. No tienes que saber quién lea. Qué mierda. Ah. Y ya me mató. Ese Iberi. Loco. Voy a hacer guión igual. Tengo que viene. Él me va a pegar 220. Se va a pegar. Va a caer en mi trampa. Acordate. Va a caer en mi trampa. Él se va a pegar 30. Entonces ya me deja a doble rango. De matárselo. Bien. Perfecto. Cayo en mi trampa. Voy a buscar otro Jiren Scare. Creo que tengo. Si mal no recuerdo. Tengo. Ah. Voy a buscar con hartazón. Tengo. Puedo buscar con hartazón otro Ralts. Igual tengo Kirlia. Ah. No tengo más Ralts. Ah. Igual he descartado un Willy. Bueno. Entonces hago Jiren Scare. Subo este. Subo este. Bajo este. Hago este. Evoluciono este. Y ahora ya le pego 160. Ah. Podría haber hecho. Está bien. Igual. Igual. Ah. Pero ves. No puedo evolucionar. Ese es el tema. Bueno. Vamos a ver. Me tiene que tocar el otro Wigglytuff. Para poder volver a hacer lo mismo. Y ahí. Se acaba la historia. Y la una me puede hacer 150 con su primer ataque. Me puede hacer 220 con el otro. Pero con ninguno me lo mata. Vamos a ver. Él me puede hacer vozores a un Wigglytuff. A un Jigglytuff. Ok. Va a tener otro Magneton. Es un problema. Pero es eso. Yo puedo jugar con el tema de los ataques. No pongo ninguna energía y se acabó. Él no me hace nada. Y tiene que hacer 220. Y yo igual no muero. Y ahí hago Channels Care. Y ahí le puedo pegar. Así la estrategia que estoy viendo ahora contra Magneton y X. Y creo que está buenísimo. Cheryl. Ok. ¿Viste qué te digo? Va a ser la batalla de curar. El tema es que. No tiene energía. Ese es el problema. Y yo ahora encima. A ver. Que puedo hacer 200 ahora. Pero no importa. Yo tendría que hacer un partidario. Puedo hacer guion o pero no quiero. Podría hacer research. Pero. Estirar muchas cosas. Puedo hacer boss. Como algo más seguro. Me mató este. Y a ver si robamos un Ralts. Es que es eso. El tema de Willypuff. Es que necesita. Hacer partidario. Él. Tiene 1, 2, 3, 4. O sea. Me puedo hacer 200 ahora. Es que yo ahora. Tiene que mantener las energías. Y no voy a poder. Necesito. Que me toque el otro. El otro Wigglita. Lo que pasa es que no me puedo zarpar con las energías tampoco. Pero necesito tenerlo. Willy. Tiene fe. Por lo menos tenerlo. Y cuando lo necesite. Ahí. Puc. Va a salir energía. Porque ahora si él me pega. Yo no puedo. Ok. Me va a hacer lo mismo. Uff. Me va a hacer el Gallade por ahí. Y me lo mata si tiene energía. Pero si no tiene. No. No me lo mata. Genial. Eso es lo bueno. Puedo hacer boss. Horror también. Yo también. Es que es lo que tengo que hacer en verdad. No quiero descartar todo esto. A ver si me toca un Ralts. Madre santa. Vamos a ver esto. Tenía que tocarme. Bueno. Puedo agarrar esto. Ok. Yo no. Bueno. No. Ahora yo voy a pegar. 90. No importa. 70 en verdad. No. Bueno. Estoy bien. Porque está trabado en mi oponente. Eh. Él me puede hacer. Ah. No sé. Es que no quiero hacer el guión. Porque yo me quedo sin nada. Yo voy a seguir agarrando estas cosas. Y voy a pegar 70. ¿Qué va a hacer? Tengo el palpa. Tengo todo. Es imposible que me mate. Prefiero jugar a la segura. Que hacerle guión. O darle cartas. La próxima. Si no me peca le hago guión. Que se yo. Ahí está. Ahí tiene energía. Me hace 200. 200. El tema es que si. No tengo el otro Wigletoth. Ese es el problema. Ah. Y lo tengo. Yes. Justo cuando se necesito. Genial. Entonces. Energía acá. Otro coso acá. Otro coso acá. Puedo acelerar. Inclusive me hace 200. O sea que todavía no tendría problema. Con 200 no pasa nada. Y ahora te doy 160. Te doy tu medicina. Y ya le hice 70. Así que. Estoy bien. Vamos Wigletoth. Mirá. ¿Quién gana de las curaciones? ¿Gano yo? Bueno. Todavía no digo nada. Ahí está el pasto de pick. Igual no pierdo. Porque me hace 200. Eso lo calcule. Dale. Dale nomás. Seguí. Seguí haciendo eso. Que yo tengo otro Channescare. Mirá. Surprise. Y me sigo curando. Y te vuelvo a poner. Esto me encanta. Joder. Alborente tremendamente. Y vuelvo a poner energía. Vuelvo a hacer este Wigletoth. Y es infinita la rueda. Y te vuelvo a poner otro acá. Y encima. Mira que te hago. Te hago palpa. Doble Channescare. Y en tu cara me traigo uno. Así que es eso. No puedo poner más de estas energías. Pero igual no puedo. 70. No. Pero en realidad sí. Siento. Está mal. Bugueado. Como siempre el live. ¿Ahora se meto con Ralts? ¿O es que tengo 3? Ya no me acuerdo. Aunque hubiera puesto un Boss Orders también. Un Boss hubiera... Me parece que me convenía también poner un Boss. Bueno. Ya está. Seguimos. Seguime pegando. 200. No pasa nada. Yo vuelvo. Hacer lo mismo. Y así. Este loop infinito me encanta. I love it. Y es verdad. Me falta todavía de 3 tiros matárselo. Pero bueno. Yo no tengo apuro. Tengo un montón de Channescare. Volvemos a hacer la misma. Se limpia todo el daño. Me agarro uno acá. Me agarro Channescare. Y a ver. Hasta cuánto se va a rendir. Y me ponete. Todavía no me quedan. O sea vos no. Pero me quedan palpados. Y toma. 160. Podría en realidad. Bueno no. No. Iba a poner menos energías. Pero. Para que me pegue con 220. Pero igual. Si me pegue con 220. Es. Es un desastre. Si me pegue con 220. Se cava su propia tumba. Y. Energy Crush. No. Bien. Bien jugado. Pero. Igual. Otro. Otro. Ni siquiera. Le quiero sacar el path. Mira lo que te digo. Creo que ni siquiera me interesa sacar el path. Otra energía. Y así. Ese loop infinito. Es insoportable. Entonces. Vamos a pegarle. 160. Y ahí ya está. Queda una sola. Quedaría a un solo golpe. Y mira como fue. Mira como fue eso. Increíble. Ya está. Ahora se va a rendir. Vamos. Vamos che. Que bien loco. La verdad que me encanta este estilo de loop. Curación. Y. Es increíble. Es increíble. Y fue muy bien. Así que chicos. Wigglytuff. Wigglytuff. Espero que les haya gustado. Dejen me gusta. Comenten que les parece. Me parece que el armado está bueno. Aguanta 350. 380. Y hasta 400. Es una locura. Y estos son los mazos que me encantan. Por eso lo quiero traer. Este hoy. Así que nada. Comenten que les parece. El armado y todo eso. Y suscríbanse para más contenido. Que. Bueno. Vamos a seguir estos días. Todos sacando más. 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 Y ex. Nuevos. Y ex. Y nuevos. Cartas de esta expansión. 151. Que se viene bastante divertido. Así que. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.